Este es el informe con Alicia Ortega. Y ellos desde aquí venden números en España, en Estados Unidos y en las islas. Pero allá fue una persona directamente desde aquí a jugar los números a España y a Estados Unidos. Salieron varios grupos de la mafia y compraron una cantidad increíble. Grupos en los que, según señala Valentina, se encuentra William Rosario. Recuerden, expresidente de Fenavanca y amigo del suspendido administrador. Durante el interrogatorio, dijo, William Rosario fue que realizó los sorteos en el exterior. Viajó cuatro o cinco días después del sorteo a recoger dinero, pero ellos no solo jugaron fuera, sino que también jugaron aquí adentro. Ellos cobran realmente en la moneda del país donde venden. Se cobra en euros, se cobra en dólares. Dinero que supuestamente superó al perdido en el país. El dinero que se perdió, vamos a decir que recogieron fuera, es dos veces más que la cantidad que se establece en el país. Venta que se puede hacer, según el abogado de Fenavanca, José Castillo, gracias al adelanto de la tecnología. El avance del internet le da la oportunidad a una persona, en España, por ejemplo, los dominicanos compran números y otros latinos, y los venden en un aparatito pequeño que ellos llaman, que llamamos verifón, o desde un celular también se vende números, con una pequeña impresora, y aquí los reciben en una central que tienen. Y aquí el banquero lo ve, y entonces ahí ve su pérdida y su ganancia, y ellos tienen empleados fuera del país. Es ilegal. Es ilegal en Estados Unidos, es ilegal en Europa, y en las islas también de la manera que lo hacen es ilegal. ¿Y cómo operan? ¿Qué es ilegal en Estados Unidos? Bueno, operan como operaban aquí antes del año 1999, operan en pequeños kioscos, en los cormados, en las bodegas, en negocios pequeños que tienen dominicanos y latinos en esos países. Ese día yo no jugué el 13, en realidad. Yo jugué otros números. Yo estaba jugando otros números. Yo soy afectado porque, ¿qué le digo? En ese sorteo hubiera yo sacarme con otros números que yo estaba jugando. No sabría si me iba a sacar. Usted me entiende. El fin es que salió el 13, no porque salió aleatoriamente o al azar, sino porque lo hicieron salir. Rubén Yomar, quien dice ser un experto en numerología, fue uno de los primeros en divulgar el video del fraude. Lo subo porque, como le digo, otra persona también se dio cuenta, ¿verdad? De, de, como que vio también el fraude, y lo subió por allá, por otro lado, y cuando me llegó a mí el video, pues entonces yo lo subí porque, como le dije ahorita, yo no hice el video. Yo lo vi la noche, se lo comenté a mi amigo, pero yo no lo grabé. O sea, no hice la captura de pantalla. La captura de pantalla me llega a mí, ¿verdad? Entonces, yo ahí es que lo subo el video y le digo al amigo mío, ¿tú viste lo que te dije las otras noches? Que ahí había algo raro. Porque en verdad yo lo vi, pero yo no podía confirmarlo. Por eso, dice, decidió subir las imágenes a su cuenta de Instagram. No, le puse, mi gente, hola, muy buenos días, para todo, atención, hay problemas en la Lotería Nacional. Ve al número 13. Pero Yomar no fue el único que vio el video el miércoles 5 de mayo cuando se volvió viral. Según narró Valentina, vi que un banquero tenía el video y se fue regando, y ahí yo traté de hablar. A mí me dio de todo. Añadió, el miércoles 5 de mayo, yo fui a trabajar y le dije que quería hablar con doña Marely Jauli, pero en vez narró, le dieron su carta de suspensión. Después se aparece Dicent, el administrador, a la oficina de Marely. Se puso a hacer un drama porque él estudió teatro. Yo le dije, yo quiero hablar con usted, y le dije, yo no he hecho nada y usted lo sabe. Y entonces él me dijo, yo te creo. Siguió relatando, yo le dije, ¿por qué usted habla así? Y él me respondió, ¿cómo yo estoy hablando? Yo estoy pensando que está haciendo un simulacro para calmar eso, porque él sabe muy bien que ese muñeco fue él que lo armó. Con esa joven, para que usted sepa, por un tema hasta de cuidado, con el tema de mujeres y lo que se decía ahí en su salón y todas esas cosas. Yo, particularmente, creo que la saludé dos veces o tres. La saludé dos veces cuando entré a la lotería, y una vez ahora, cuando pasó lo que pasó, que yo particularmente quería verle la cara, donde ella me lloró a mí y me dijo a mí, que ella no tenía nada que ver con eso. Y yo le dije claramente, mira, si tú no tienes nada que ver con esto, tú la justicia demostrará lo caso. ¿Entraducimos la mano derecha de inmediato? Valentina dijo, refiriéndose a Dicent, me dijo que todo se iba a aclarar, y mire por dónde vamos. No es justo que él se quede impune y nosotros hundidos. Puede ser que a ella, a ella la usaran y le hicieran creer, porque por eso yo nunca maltrato a nadie. Y esa palabra es verdad, yo se la dije, mira, tranquila, mira la computadora aquí, mira el video ahí. Estaba la directora de sorteo, estaba la directora de recursos humanos, estaba Joe Kelvin, que fue quien me buscó el video, porque yo lo mandé a buscar al Canal 4, lo ampliamos, y yo me senté con ella ahí. Quizá entonces es verdad, ella sintió que caramba. Él dice que es una trama, pero toda esa gente que están ahí, ¿de quién son sus paternos? No son míos. Son sus paternos de él. Y nadie puede hacer nada ahí sin el conocimiento de él. Y la misma pregunta que yo te dije ahorita, ¿quién le dio el bolo que Miguel no sacó a la locutora? Fernando de la Cruz es el presidente de la Asociación Dominicana de Trabajadores Ciegos. Algún personal, bajo la custodia de él, le entregó ese bolo a esa mujer para que diga que ese fue el premio que salió. Entonces, por más que él quiera limpiarse, de que es una trama, la evidencia lo señalan como responsable. Señala que los presentes en el sorteo también deben ser investigados. Aquí estamos, va un modelo con una bolsa llena de bolos. Aquí están los bolos notarizados y registrados por todos los presentes. Los echamos en la urna. O sea, todo el mundo lo está viendo. Entonces, ¿qué está ahí el testigo? Entonces, de todas esas cosas. Tanto los que están presentes, como los que estamos fuera, detrás de la televisión. Pero los que están presentes son más testigos directos, porque están ahí mirando. Además del director del Departamento de Seguridad, el coronel de la policía, Oscar Tavares Castillo, dueño de bancas y también socio de Dicent en el grupo GEDOM. Si no hubiera salido ese video, ¿estuviéramos hablando de...? No, no, realmente no. Porque el interés de todas estas personas que supervisan el solteo es para darle una buena apariencia de transparencia. Porque todas estas organizaciones que forman parte, ellos están supuestos a hacer un papel de observadores, de fiscalizadores del solteo. Porque eso se levanta una acta y cada uno de ellos firma como que ese sorteo se hizo de acuerdo al protocolo establecido por la ley. Y extraemos el primer premio de este sorteo. O sea, dice el abogado de Fenavanca, en este caso, la supervisión vino de fuera. Si ese joven que detectó este muchacho AA no hubiera tenido la delicadeza de observar ese sorteo, eso hubiera pasado por alto. ¿Quién es doblera? Él fue el que observó el sorteo, él fue el que le avisó al administrador del problema que había. Y cuando ellos lo observaron en la lotería, entonces hubo la alarma. Lo que no pudo explicar el suspendido administrador fue el señalamiento de Valentina hacia su persona. Si usted lo niega, ¿cuál sería la motivación de ella? Porque, bueno, usted lo está negando, pero ¿por qué ella se va a inventar algo así con lujos de detalles? Bueno, lo que pasa es que ahí está la investigación y eso lo va a ir arrojando. Yo no sé, porque es que yo no te puedo decir una cosa que yo no la comprendo. Yo no la comprendo. Al principio dijo que no, después que sí, entonces ya esto es capa a todo. Ya esto es capa a cualquier situación normal. Tras el tercer interrogatorio de Valentina, Dicent fue suspendido y en su lugar designado Kiko Tabar, quien cuenta con más de 40 años de experiencia en la administración pública, incluyendo como director del CEA, de Inespre y en aduanas, cargo que ocupó durante 10 años. Nadie, absolutamente nadie que tenga intereses en negocio de banca puede elaborar en esta lotería mientras yo esté aquí. Absolutamente nadie, porque eso permite, frente a la sociedad, confusión, arrastra la permisividad, provoca conflictos de intereses que al final perjudican a la institución, al sector y a todo el mundo. Mientras se desarrolla la investigación, la lotería ha implementado cambios en las medidas de seguridad que incluyen la prohibición de carteras y celulares en el salón. Además, toda persona presente debe registrar su entrada y salida. Tras destaparse el escándalo, todos los no videntes que sacan los bolos fueron reemplazados. La joven que está sentada en la silla A va a trabajar en el globo B. Ahora, en vez de tres por sorteo, cuentan con dos que reciben un breve entrenamiento unos 15 minutos antes. Perfecto. El administrador recién designado dijo que existen más de 30 mil bancas legales, pero que fuentes allegadas a este sector indican que hay más del doble de esa cantidad que opera de forma ilegal, no reglamentadas, algo que también nos había dicho el abogado de Fenavanca. Dijo también que la responsabilidad para sanar la problemática es compartida entre todo el sistema de apuestas, público y privado, porque se han permitido trasiegos aceptados por la amplitud de los canales éticos y morales y todos los sectores a esta actividad tienen que empeñarse para establecer de nuevo los linderos. Cuando regresemos, el caso del diputado Miguel Gutiérrez Díaz, preso en Estados Unidos, ahora acusado de narcotráfico. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a elinforme arroba noticias s y n punto com o llámenos al teléfono 809-535-8383. ¡Continúe con el informe!